¿Cómo, cómo que es tuyo? ¿Es de todos o no? Es del club también. Es del club también. ¿Por qué? ¿El esfuerzo de quién es? De todos. De todos. ¿Vos cuántos años tenés? Seis. Ay, por favor. Yo tengo siete. Siete. Yo tengo siete. Levanten las manos los que tienen seis. Los que tienen siete. ¿Y alguno más chiquito? Siete. No, bueno. Yo tengo seis. Seis. ¿Cómo vieron el partido? ¿Cómo vieron al rival? Porque tuvieron que ir a penales, así que peleadito. Porque salimos campeón. Salieron campeón. Pero ¿cómo estuvo el rival? ¿Jugó bien? Porque si no, no hubiesen ido a penales, ¿no? Sí. ¿Sí? Como Argentina que salió a penales. Sí, ganamos. Y salió campeón. ¿Y qué se siente salir campeón? Bien. Bien. Se siente bien porque salimos todos campeón. Sí. ¿Y a qué? Se siente bien porque trabajamos en equipo y jugamos los pases y... Hizamos unos buenos amigos. Hizamos unos buenos amigos. Hizamos duro para ganar. ¿Cómo lo logramos? En la práctica hacemos todo. Muy bien. ¿Se portan bien ustedes en las prácticas? Sí. ¿Les creo o no les creo? Sí. ¿Quién es el más rebelde de las prácticas? De los. Levantó la mano solita. Yo también soy. ¿Sos medio rebelde vos también? Medio. Che, y los profes. Yo vi que tienen ahí dos profes, ¿no? ¿Tienen? Sí. Los estoy viendo tres. De los tres. ¿Quién es el más loco? Caí. Caí, 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 caí. ¿Cuál es? Señálemelo, señálemelo. El más alto. Venita, venita. ¿El? Sí. ¿Los chicos me dijeron que vos es el más loco? No, este es el más loco. ¿Los profes es el más loco? No, el profe es el más loco aquel, mirá. Se están pasando la pelota acá, como dirían. Juegan, juegan a los toques. Porque un día no tiró espuma. ¿Les tiró espuma? Sí. Y ahora que salieron campeones me parece que van a recibir un montón de espuma. ¿Están preparados para eso? No. 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 No.